Sobre todo, para aquellas que están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú dirías Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amor eterno Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude Y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad Estoy viviendo aquí hoy Y la misma soledad De tu sepulcro mamá Y es que tú eres Es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirando Amor eterno Y se hubieran cerrado siempre Hoy contigo a seguir. Amore bello. Eterno, amor eterno, eterno. Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas. De dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos. Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti. Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora. Y tus recuerdos que hacen más. Tiriste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Vivo con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Ser contigo Ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad He podido ayudarme a vivir 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 Ayúdame a vivir Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo 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 de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta Me gusta tu alma Tu alma Me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando Pensando que me quieres Y soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado 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 Fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor De mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor Me gusta todo Todo me gusta De ti 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 Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué 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 Amor de amores Amor de amores La que no sé por qué No sé por qué No sé por qué La misma del cielo La incondicional La que no espera La misma del cielo La que no espera La que no espera Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escucho estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Te prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Lo que me robaste Lo que me robaste el corazón ¿Por qué? Porque yo, si bien me equivocado Porque yo, si bien me equivocado Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste Que prometiste Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Eras niña Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería abrir Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma Le estaba cambiando De niña a mujer Ya sabía que la iba a perder Lalalalalalalala El día que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya para qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor Si ayer tu nombre tanto pronuncié Reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Porque el espejo no miente Te veo tan diferente Y haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de la vida me parece maldito El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece maldito Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no te hubiera sido tan feliz Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora quiero que me digas que me dio una pena haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala contigo Por eso no te quiero, no te quiero nunca más Vete, 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 vete mi pena Vete, no te quiero, no te quiero nunca más Vete, vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Tú eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo. Tengo que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, y a los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna. Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Si delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, que castigo. Eres secreto de amor, secreto. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te pido, que castigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto. ¡Oye! 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 Eres el secreto de amor Eres el secreto de amor Eres el secreto de amor No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos, en las calles Sin testigos no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio yo me enfermo Me haces falta, mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio yo me enfermo Me haces falta, mucha falta No sé tú Sin insomnio yo me enfermo 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 ¡Gracias! Me estoy acobardando y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por mujeres como tú, amor Por mujeres como tú, amor ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación ¡Gracias! Por mujeres como tú, amor Y hoy voy a remediar la situación Por mujeres como tú, amor Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Que se querido y no poder sentir Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Ahora que no estoy ya junto a ti que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Ey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿Qué le dirás de mí? Ey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Ey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, Y a ver, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo ves. Una pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, Porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda, que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar, Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, Porque respiro por la herida. No queda más que confesar, que ya no estás, Que ya no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos, Vamos, y es mejor que otros caminos sigamos, y que esta despedida sea por el bien de todos, Inventaré algún modo, para vivir sin ti. Te juro que nadie más, te amará como yo, Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, A que he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré, Por ti, mi viaje sin boleto, que en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros, no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, Será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más, te amará como yo, Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, A que he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, Quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boleto, Y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Aplausos 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres A un imposible Ya no me hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Y sin más nada Hijo de las suertes Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Yo ya no debo No puedo Quererte Ya no te amo Yo me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, a la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no, 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 ¡Gracias! 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 El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo va, todo lo va El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Es querer, pero poco sabemos amar Es querer, pero poco sabemos amar Es querer, pero nunca llorar 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 Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas por el mundo, y me iré con el sol cuando muera la tarde Sé que te sorprende verme aquí parada, sé que fui muy claro en que no iba a volver Pero estoy cansado de estar y asustada, solo con pensar en no volverte a ver Dírame un momento, tienes que entender Tengo que decir que estoy muy lastimado, que no será fácil volver a empezar Pero siempre he estado tan inesperado, que si aún me llamas quiero regresar A este tiempo solo me ayudo a pensar Que no importa lo que hiciste ayer, si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado, pero que aunque ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti, te perdono y olvido Que quiero intentarlo, si aún no te perdí Que en tantos momentos te quiero salvar Que no recuerda a mi vida sin ti, te perdono y olvido Sé que dije cosas porque estaba herido y que haberme ido no fue lo mejor Puedes ser muy cruel cuando estás confundido, cuando te has llegado no te regaló Hoy sé que vivir contigo es lo mejor Y no importa lo que hiciste ayer, si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado, pero creo que ahora puedo continuar Ya no entiendo mi vida sin ti, te perdono y olvido Te quiero intentarlo si aún no te perdí, hay tantos momentos que quiero salvar Yo te quiero recordar llorando, no después de amarnos tanto, mírame, te lo repetiré Y no importa lo que hiciste ayer, si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado, pero creo que ahora puedo continuar Ya no entiendo mi vida sin ti, te perdono y olvido Te quiero intentarlo si aún no te perdí, hay tantos momentos que quiero salvar Oh, 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 oh Oh, 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 oh De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Este amor apasionado anda todo al brotar Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde ser Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver, volver, volver Y no vuelves Porque no quieres Y no vuelves ¡Pasito! Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y te muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver, volver, volver Volver Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria Y hasta que los años No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¿Dónde estará Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo Lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y nadie quiere por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando con quien creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Atlántame muy fuerte amor Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Espera, aún me quedan alegrías Espera, aún me quedan alegrías Espera, aún me quedan alegrías Felicidad, espera un poco, un poquito más Una nueva vida sin mí, sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada, cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, y hoy naufrago en este mar De tu abandono, ni yo me perdono Y te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Soy un idiota, te amo Soy un idiota, te amo Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla Y veo surbo a surbo, tu mirada angelical Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla Las alondras, el deseo, cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarido En donde escondo un beso, con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago Si contendo, sin instinto, o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías en mí Tal vez te encontrarías esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí, y yo abrazado a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Pero hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes en mí Me absorbes en espacio, en espacio Me haces tuyo, por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me haces tuyo, en espacio Me haces tuyo, por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me haces tuyo, por el orgullo en mí Me haces tuyo, por el orgullo en mí Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera Que cada instante pienso en ti, aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti, día tras día Yo que antes tan distinto fui, quien lo diría Me estoy acostumbrando a ser como tú eres Yo que a nadie me acostumbre, hay en tus redes No estoy acostumbrando a oír, con tus oídos A ver con tu mirada, y amar con tus sentidos Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejara sol Me estoy acostumbrando a ti, de tal manera Que todo el año, que todo el año para mí Es primavera Me estoy acostumbrando a ver, por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Me dejara sol Me dejara sol Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Me dejara sol Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Gracias por ver el video.